Una complicada decisión fue la que tomó el futbolista Josh Caballo al dar a conocer su preferencia sexual ante el público. Josh dice que para él era un sueño ser futbolista, por lo que tuvo que ocultar su preferencia, pues pensaba que el cumplir su sueño sería complicado. Joshua Josh Caballo es un futbolista de la Asociación Profesional Australiana, que juega como lateral izquierdo y mediocampista central en el Adelaide United. Habla que es agotador vivir una doble vida, pues es algo que tiene que ser aceptable para el público y que para él es una experiencia que nadie debería vivir. Por otra parte, cuenta que la aceptación que recibió por parte de sus compañeros de equipo, así como sus entrenadores y familiares, ha sido bastante favorable al darlo a conocer al público, además de poder convertirse en una inspiración para los que están pasando por la misma situación, para que no oculten ningún tipo de detalle de su vida, pues menciona que vivimos en mundo socialmente aceptable de cualquier tema. Reporto para Canal 6, Roberto Díaz.